El famoso partido de cuartos de final que en los últimos años a la selección Colombia se le ha hecho esquivo ¿Será una maldición? ¿Será mala suerte? ¿Así lo querrá el destino? Pues quédate porque en este vídeo lo vamos a analizar Bueno, resulta que viendo el último partido de la selección Colombia femenina por los octavos de final de este mundial se me vino a la mente esta pregunta ¿Por qué siempre que la selección Colombia parece ilusionar con ganar un torneo la eliminan en cuartos de final? O al menos eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años Vamos a repasar varios casos Lo primero que se me vino a la mente fue esa selección del año 2011, esa sub-20 que muchos recuerdan porque se jugó un mundial acá en Colombia un mundial que nosotros organizamos, esa selección que estaba dirigida por Eduardo Lara y que estaba plagada de figuras como fueron James Rodríguez, el capitán era Pedro Franco que en ese momento prometía bastante Luis Fernando Muriel, Dubán Zapata, Marco Ortega, Sebastián Pérez, Mosquera Marmolejo, Gerson Candelos, entre otros más Bueno, esa selección llegó al mundial como favorita al título después de haber ganado el torneo Esperanza de Tulón Es un torneo que generalmente se juega antes del mundial y sirve como preparación a esas selecciones sub-20 Se organiza en Francia y le ganamos la final a Francia en penales Esa selección en la fase de grupos hizo 9 de 9, hizo pleno, ganó todos los partidos En la primera fecha le ganamos a Francia con goleada y baile incluido 4 a 1 En los octavos de final remontamos un 0 a 2 contra Costa Rica hasta que llegamos a los cuartos de final y nos elimina México Díganme quién de ustedes no se ilusionó con que esa selección podía salir campeona del mundo Continuamos con la selección Colombia Mundial Brasil 2014 Esa selección Colombia que en las eliminatorias quedó de segundo Llegó al mundial como cuarta clasificada en el ranking de la FIFA Fuimos cabeza de serie, en la fase de grupos hicimos 9 de 9, pleno Llegamos a los octavos de final, le ganamos a Uruguay 2 a 0 con una actuación espléndida de James Rodríguez en el Maracaná Hasta que llegamos a cuartos de final y esa vez la que nos eliminó fue Brasil, la anfitriona La verdad es que yo no conozco a alguien que con esa selección no se haya ilusionado con al menos llegar a la final Bueno, continuemos con la Copa América del año 2019 En la fase de grupos nos toca Argentina, Paraguay y Catar Grupo que no parece ser tan fácil Lo cierto es que la selección Colombia hace pleno De nuevo gana los 3 partidos y hace 9 de 9 Fuimos el mejor equipo de esa fase de grupos y parecía que había una esperanza en una selección que podía salir campeón de América Lo cierto es que llega a los cuartos de final y esta vez nos toca Chile Perdimos en penales Inaudito porque en esos 4 partidos que llegamos a disputar no nos marcaron ni siquiera un solo gol Para mí esa selección de Carlos Quiroz estaba para grandes cosas Pero bueno, ya todos conocemos el desenlace de esa historia Y por último tenemos un caso bastante reciente que es el de este año La selección Colombia Sub-20 Organizamos nosotros el sudamericano y perdemos un solo partido de 9 Ese partido fue contra Uruguay que posteriormente se coronaría como campeón del mundial En ese sudamericano salimos tercero y nos logramos clasificar al mundial Para el mundial en fase de grupos hacemos pleno de nuevo 9 de 9 Ganamos los 3 partidos Avanzamos a octavos de final y esta vez con goleada incluida 5 a 1 Lastimosamente llega a los cuartos de final Nos enfrentamos a Italia y perdemos 3 a 1 Esta selección Colombia en todo este proceso Sub-20 de 15 partidos Perdió 2 Con el campeón del mundo Uruguay y con el subcampeón del mundo Italia Y bueno, por último cabe aclarar que todo esto son datos, no opiniones Obviamente como colombiano siempre voy a querer que a la selección Colombia En cualquiera de sus categorías le vaya bien Es por eso que yo me atrevo a decir que si la selección Colombia femenina Avanza en las semifinales va a quedar campeona del mundo Crea Gracias por ver el video